¡Gracias! Tu propio amor bueno está confirmado Sé que algún día te irás Sé que solo voy a quedar Cuando, cuando decidas marcharte Y ya no me encuentres en mí Nunca me opusé a tus condiciones Siempre acepté bien tus razones Sabes que a mí nada importó Solo tenerte siempre conmigo Por mucho que te quiera Tú te tendrás que ir Ya lo estoy presintiendo Tu juego es confirmado Y tienes que partir Descuida yo comprendo Sé que va a suceder Primero es tu familia No puedo interponerme Sé que voy a perder Fue confirmado Va a ser confirmado Pero mi suerte no, no, no Déjala confirmar Y no te quiero más en mi camino Ya no te quiero más 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 Pero mi suerte no, no, no Déjala confirmar Fue confirmado Fue confirmado Fue confirmado Paloma, paloma Pero mi suerte no, no, no Ya no te quiero más Gracias amor Por todo lo que me dices Pero mi suerte no, no Por la felicidad que juntos compartimos Déjala confirmar Porque ahora sé Que definitivamente lo nuestro No tiene que ver Todo está confirmado No, no Déjala confirmar Y no te quiero más En mi camino Fue confirmado Ya no te quiero más Fue confirmado Paloma, paloma Pero mi suerte no, no, no Ya no te quiero más Música 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 Música